En la colonia Miravalle de Gómez Palacio falleció una persona y ante la falta de recursos, desde hace tres días tienen el féretro con el cuerpo en una vivienda de ese sector. Mi compañera Lucero Sánchez nos tiene el reporte. Lucero, ¿qué ocurre? Ruth, déjame decirte, te voy a contar la historia, esta triste historia, en vísperas del Día de Muertos, lo que ha enfrentado el viacruz y es que ha tenido que enfrentar la familia Ramírez Rivera para poder sepultar al señor Enrique Ramírez de 78 años y esto debido a la falta de recursos. El martes pasado falleció don Enrique debido a un infarto fulminante. Lamentablemente la falta de recursos de esta familia pues prácticamente los tiene aquí atorados. Tuvieron que estar buscando un lugar en un cementerio porque en los pantiones municipales de Gómez Palacio les decían pues ya no había espacio y tuvieron que recorrer ejido tras ejido en busca de poder, de un espacio donde poder sepultar a don Enrique y pues lamentablemente ellas ahorita están enfrentando la forma en cómo trasladar ahora el cuerpo hasta el ejido, el verger, donde finalmente encontraron un lugar. Un lugar que van a tener que estar pagando en abonos para poder cubrir estos gastos de este sepelio. Doña Josefina pues platique unos... el martes falleció su esposo. A las 10.20 falleció él y este... lo levantaron a las 11 y ya lo vinieron por él y se lo llevaron y hasta las 11 de la noche del martes me lo trajeron y este... y he andado a vuelta y vuelta al seguro para que me den la acta de función pero no he tenido respuesta. Inclusive mañana, mañana lunes voy a ir al seguro otra vez a ver qué me dicen. A la una de la tarde voy a ir. Oye, y me dice que no encontraban un espacio, no había lugares en los pantuones. No, señorita. Me dijeron que no había ni acá ni un parque hundido, ni acá ninguna... en ningún ejido he tenido respuesta. Hasta ayer que me hablaron del... del vergen... del vergen... del... Sí, del vergen. Y me dijeron que... a las 3 de la... a las 3 y media... de 3 a 3 y media van a venir por él. Inclusive no tenemos el modo para trasladarnos en... en un... este... bueno, en carros para... ni cuánta gente nos vaya a acompañar. Para decirle adiós. No tienen cómo ir ahí despedidos. No sé... no tenemos idea cómo despedirlo ni cómo llevar. No, pues ya la carrosa va a venir por él, pero... no sé cómo nos vamos a ir nosotros. Pues un total... Viacruz si se ha enfrentado a la familia, Ruth. ¿Por qué? Primero, pues no contaban con los recursos para poder moverse, para poder andar buscando un espacio en algún cementerio de la laguna de Durango donde pudieran recibir el cuerpo para sepultura. Y pues desde el martes, desde el martes están enfrentando este dolor de tener el cuerpo. Finalmente, este... pudieron lograr el acceso a una caja que también era un problema que enfrentaban. Duraron también horas con el cuerpo porque pues no encontraban los recursos. Tuvieron que andar pidiendo con vecinos, con amigos, este... para lograr juntar para la caja, que todavía deben gran parte de la caja, pero para poder sepultarlo, pues fue otro Viacruz si Ruth.